Daninelle Conde busca a quien comerse Parece ser que ahora si la cantante y actriz Ninel Conde está buscando darse una nueva oportunidad en el amor El pasado 1 de marzo la revista TV Notas dio a conocer que el exnovio de Ninel Conde Giovanni Medina ya tenía nueva pareja Al parecer se trata de la cantante brasileña Daniel Kirling a quien incluso Giovanni ya le hubiese presentado a su pequeño hijo Ahora a través del programa Chismelo Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein Se dijo que la ex de Giovanni Medina Ninel Conde ya está estrenando romance Exclusiva este señor es la nueva b*** del b*** Según la investigación del programa de espectáculos La Querida Bombón Efectivamente está saliendo con Travis Vázquez, un ex basquetbolista venezolano que jugó durante 7 temporadas en la NBA ¿Cómo era de esperarse hasta este momento Ninel Conde no ha mencionado nada en torno a este chisme? La cantante actualmente se encuentra en Miami Por las grabaciones del programa Tu Cara Me Suena La estrategia de Ninel siempre es entregar siempre la cotorrita rápido Hace algunos días el nombre de Ninel Conde también se hizo tendencia en redes sociales Ya que mencionó que ella pondrá pausa a su carrera actoral Esto porque está esperando a un gran papel que pueda desempeñar en la pantalla chica o en el séptimo arte Pero a ver, a ver, a ver ¿Qué no Ninel Conde está casada con Larry Ramos? ¿Qué pasó entonces? ¿Le está poniendo el cuerno a su marido, señora? ¿Eh? ¿El que está en la de p***? Travis Josué Vázquez Rodríguez Nació en Caracas, Venezuela El 16 de enero de 1987 Él es un exjugador de baloncesto venezolano Que jugó 7 temporadas en la NBA Con casi 2 metros de estatura Él juega en la posición de base Ninel Conde busca a quien comerse Para comerse la cuenta bancaria A lo largo de su vida los romances de Ninel Conde han sido muy sonados Ya que específicamente ella no ha tenido la mejor suerte En cuanto a pareja se trata Cada uno de sus novios ha sido más polémico que el otro A tal grado que incluso se han vuelto noticia internacional Tal es el caso de su último esposo El empresario Larry Ramos ¿Pero por qué no empezamos desde el inicio? Una de las primeras parejas conocidas de Ninel Conde fue el actor Ari Telch A él lo conoció en la telenovela Mirada de Mujer Tras terminar las grabaciones ambos formalizaron su relación Y Ninel apenas tenía 19 años Tras dos años de matrimonio ambos tomaron la decisión de divorciarse Después la cantante tuvo uno de los romances más sonados Con José Manuel Figueroa El hijo de John Sebastian Después de que no se dieran sus dos relaciones anteriores Ninel Conde se dio una nueva oportunidad Con el empresario Juan Cepeda Con él tuvo un matrimonio de casi 7 años Después vino un divorcio junto a una querella legal Para casi finalizar tenemos el romance de Ninel Conde con Giovanni Medina Con el empresario mexicano Ninel parecía que ya lo tenía todo Sin embargo hasta el día de hoy ambos quieren quedarse Con la patria potestad de su hijo Lo cual los ha llevado a un contratiempo legal interminable El empresario colombiano Larry Ramos ha sido la última pareja Con la que ha estado Ninel Conde Como ya lo sabe todo el mundo Larry Ramos fue señalado legalmente Por haber hecho negocios no muy correctos que digamos Y actualmente sigue siendo investigado por las autoridades de los Estados Unidos Ninel no ha dicho si aún sigue con él o ya no Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye